Para mí es un gran orgullo poder representar al pueblo salvadoreño. Frank Rubio se convertirá en el primer salvadoreño en viajar al espacio el próximo 21 de septiembre en una misión que pretende durar seis meses, pero se podría extender hasta por un año. Sus más de 24 años de experiencia en la medicina general y en el ejército han sido importantes para ser seleccionado y formar una tripulación junto a dos cosmonautas rusos. La preparación es increíblemente importante. Hay pocas oportunidades en la vida, pero cuando las hay, es importante estar listo y preparado y hacer lo máximo de esas oportunidades. Pero yo creo que yo puedo servir como buen ejemplo de que cualquier persona lo puede hacer si trabaja a esa meta. Mi mamá es de El Salvador y mi familia entera es de El Salvador. Aunque hay muchos que viven en los Estados Unidos, todavía tenemos mucha familia que está en El Salvador. Aunque nací en Los Ángeles, pasé los primeros seis años en El Salvador. Entonces, mi primer tiempo y mis primeras memorias son de El Salvador. Fran destaca su emoción al sumarse a la lista histórica de menos de 600 personas en realizar exploración espacial. Y por eso que para mí es algo que de veras estar ahí, claro que es increíble estar en el espacio, pero más que todo uno se siente muy orgulloso, teniendo más y más sabiduría en cómo podemos ayudar a los humanos a llegar a la Luna a tiempo largo y luego en unos cuantos años al Marte. Durante la misión espacial, Frank tiene el objetivo de investigar el comportamiento del cuerpo humano al vivir fuera de la Tierra y que sus reportes sirvan para próximas misiones en planetas donde solo han llegado robots. La separación de la familia, claro que es para mí especialmente lo más difícil. Físicamente, yo creo que las caminatas espaciales son lo más difícil. Esas son ocho horas que uno está trabajando muy fuerte y también tiene que estar enfocado increíblemente bien. Estando seis meses ahí y saber que cada día cuenta, entonces cada día uno tiene que dar su mejor esfuerzo. Y creo que al final voy a estar un poco cansado, pero muy orgulloso de lo que vamos a poder lograr como un equipo en la estación. Informó para la Prensa Gráfica, Faustino Sánchez.